Salsa Nos estamos alejando como si nada Hay cosas que provocan el despecho Y ahora tú vienes con la ironía Para ver si nuestro amor tiene remedio Tú no comprendiste Cuántas veces fueron mis sacrificios Al besar tus labios sin aliento Eso que se llama amor Pero tú, tú no comprendiste Cuántas veces fueron mis sacrificios Al besar tus labios sin aliento Eso que se llama amor Ay, dile la verdad muchacha, no mientas más Si el destino está marcado Nadie, pero nadie lo puede cambiar Lo que pasó con yo, mene Lo que pasó, ya pasó Lo que pasó en la desilusión Adiós amor Adiós amor Adiós amor Ya no volveré a la soledad Soy libre de tu maldad A mí no volveré a la soledad Y no volveré a la soledad Ya no volveré a la soledad A mí no volveré a la soledad Yo no me resigno, ya no es como en las noches, cuido tu sueño Sueño arrogante, que proporciona tantas ilusiones En mi neurona me encargo, pero veo tu pelo Veo tu bella figura, que hace crecer un gran esbellismo En mi floría nocturna, mira recuerdas tú La luna se asomó, para vivir feliz Nuestra escena de amor, y eso te lo digo yo Ayatú, con eso mami Ayatú, ayatú Ayatú, ayatú Ayatú, ayatú 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 Ayatú